... Estamos en el Centro de Operaciones, aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario, una institución que va por los 131 años de trayectoria y siempre acompañando al sector productivo de la zona y del país. Un gusto volver a encontrarnos, Julio 2015. ¿Es un interrogatorio no solamente para los especialistas, sino también para el productor? No, sin duda. El 2015 es un año que plantea muchos interrogantes desde su arranque. De todos modos, la sensación que nos viene dando a nosotros que en los cultivos principales, en el caso específicamente de la soja, todo parece indicar, porque estamos saliendo ya del periodo crítico que va desde mediados de enero hasta mediados de febrero, estamos saliendo muy bien climáticamente de ese periodo crítico, todo da la sensación de que vamos a tener un aumento, una producción récord, que en el caso de nuestros equipos técnicos lo han estimado en cerca de 58 millones de toneladas, casi 20,2 millones de hectáreas sembradas, con una producción de casi 58, con campos que en zona núcleo están dando rindes del orden de los 40 quintales. Vino muy bien las lluvias, bien el clima, el año pasado había habido muchos problemas, primero con un calor muy fuerte, después con excesos de precipitación. Este año la producción, la verdad que en la zona núcleo estuvo muy razonable, y bueno, y se espera este récord de producción. Y más o menos, ¿hay una estimación en cuanto a cómo van a ser los rindes? ¿Hay algún campo sobre este tema? Sí, nosotros vemos que acá en la zona núcleo hay campos con rindes excelentes, del orden de los 40 quintales por hectárea. El departamento nuestro, que GEA, Guía Estrategia por el Agro, ellos vienen haciendo permanentemente, vienen pulseando y están viendo rindes realmente récord. La única preocupación que tienen es en el mes de marzo, cómo va a venir el tema de las lluvias y la cuestión del piso para sacar la producción, porque a veces los excesos hídricos sobre el final generan enfermedades, generan falta de piso para poder sacar la producción. Pero todo hace esperar que la producción va a estar en un nivel récord. El problema es el tema específicamente de los precios. Julio del año pasado marcó una leve o sustancial baja en cuanto a los precios, hasta que se fueron acomodando. Hoy en este tema, ¿cómo se rige? Bueno, el problema es el siguiente. Si nosotros desde el 26 de junio, prácticamente, el año pasado empezamos a tener una sensible baja de precios en Chicago. Hoy por hoy, la soja en nuestro recinto, ayer se negociaba en el orden de 2.350, 2.380, 2.400 pesos. Cuando hemos tenido valores hace un año atrás, mucho más importante, el orden de 2.800 pesos, con una inflación del 25% de acuerdo a la tasa oficial, de acuerdo al índice oficial, y algunos consultores privados estiman una tasa de inflación más alta. El tema está en que el mundo, hoy por hoy, tiene una producción récord. Aproximadamente, en soja, la producción mundial va a estar en el orden de los 315 millones de toneladas. Para que la gente se dé una idea, hace cuatro campañas atrás, la producción mundial era de 237 millones de toneladas, y ahora vamos a una producción de 315, con una muy buena producción de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina, con lo cual hay 70 millones de toneladas más de producción mundial de soja, que es exactamente lo que compra China, y es el principal importador mundial de poroto de soja.